Las fuerzas prorrusas, mayoritarias en Crimea, se concentran frente al Parlamento para seguir la votación de la Cámara. Los diputados han adoptado una moción para que la región abandone Ucrania y se integre en Rusia y la someterá a referéndum el día 16. Líderes históricos de la etapa soviética como Viktor Ampilov alertan del riesgo que suponía seguir con las nuevas autoridades de Kiev. El fascismo no debe volver a la patria de Lenin. No pasarán. Yo les juro, no pasarán. En las calles de las ciudades, las brigadas de autoprotección vigilan cada esquina. Ambiente festivo a las puertas del Parlamento de Crimea, donde los diputados han votado a favor de anexionarse a la Federación Rusa. Un paso más para alejarse de las nuevas autoridades de Kiev. En esta plaza, los paramilitares protegen la estatua de Lenin. Alexei es psiquiatra y explica que no quieren que los extremistas de la capital causen problemas en Crimea. Aquí han desaparecido las banderas nacionales y se han cambiado por las rusas. No hay que alejarse mucho para ver los primeros soldados. Rodean las bases militares ucranianas. Visten uniformes del ejército ruso, pero no llevan distintivos. Usan sus armas y conducen los mismos vehículos. El Kremlin lo niega, pero aquí nadie lo pone en duda. Esta mujer piensa que están aquí para proteger Crimea y esperan que lleguen pronto a un acuerdo con los soldados locales. Crimea está en manos de Rusia. Ahora falta conocer la respuesta de Moscú a la decisión del Parlamento de la Península.